Sí, acá estamos con Mario Coquimoretti. Mario, ¿qué te pareció la asamblea de hoy? Finalmente llegaron a un consenso. ¿Cómo lo viste? Porque también hubo momento para llegar a este consenso. Por supuesto. La verdad, como dijo el secretario Anono, hubo mucha madurez política. Por razón. Fuimos entre oportunidades, más o menos dos horas por día. El primer día nos llegamos a consenso. Yo fui más o menos el que abrí el tema. Nosotros fuimos, dimos el primer gesto. Como decían, había dos agrupaciones y había tres titulares y tres suplentes. Así que era muy difícil llegar a un consenso. Pero bueno, yo fui el primero que hablé y que dije que nosotros no teníamos problema de tener un suplente. Después la comisión directiva quería un titular y un suplente. Yo les hablé y no más, que si se bajaban con uno, me dijeron que sí. Después las agrupaciones que están registradas y no tienen candidato. Una de las chicas, Isla Carletti, propuso, tiene una moción, si le podía dar algo. Yo propuse a todos los que estábamos ahí. Si le podíamos dar un suplente, dijeron que sí. Y bueno, quedaban solamente dos titulares y un suplente. Entonces, la primera vez no se arregló. La segunda vez tampoco se habló. Le tiré un sorteo. No quería ni un sorteo. Hasta que después, hablando, la tercera vez consensuamos. Y bueno, vino la escribana y finalizó ahí. Y que hoy fue, como digo, un trámite, algo terminado. ¿Te pareció equitativo cómo quedó conformada la comisión? Sí, porque siempre el oficialismo va a tener que tener algo. Está ahí, no va a entrar en un sorteo. Cualquiera que sea oficialista hoy o mañana va a tener que tener algo. También que esto es la primera vez con el estatuto que se hizo esto. Pero yo creo que hubo madurez política de todas las agrupaciones en consensuar, más por el socio. Porque hoy, vos imaginate que duró 15 minutos. Si no, se iban a poner un montón de cajas por la votación. Capaz que el socio estaba a 5 o 6 horas. Nosotros, como candidatos de alguno más, hasta el escrutinio final, capaz que terminaba a las 5 o 6 de la mañana. Y me parece que está bueno. Te pregunto también, que siempre para la gente es mejor que lo diga un candidato o alguien de la comisión, quien sea. Más que nosotros lo podemos explicar de todas maneras. ¿Cuáles son los alcances de la comisión electoral? No, no. El alcance de la comisión electoral que hoy comenzamos. Claro. Que terminamos. Y no. Para la oficialización de las listas y demás. Pero me gustaría que lo explique vos con tu palabra. No, no. Porque te explico. La agrupación es que todos tenemos candidatos, tenemos algo. Y bueno, cuando llegue el escrutinio, cuando llegue a las elecciones, cada uno tiene una persona para que controle realmente todos los votos. Que está muy bien. Pero bueno, si no iba a ser una elección ahora y una elección el 30 de octubre. Y ahora ya me meto en tu agrupación. Ya viste alguien con quien te vas a unir todavía, ¿no? ¿Está demasiado tranquilo? ¿Cuándo vas a hacer tu lanzamiento? Mirá, yo soy un tipo no tranquilo, pero sí un tipo que mido las cosas. Porque no es por hacer una fusión o hacer una unidad o un acompañamiento. Si después no pensás igual o algo por el estilo, si no va a pasar como esta gente. Que se juntaron cuatro o cinco esas agrupaciones y después se quebró todo, pero hace rato, entonces no sirve. Porque si hay muchas opiniones adentro, es complicado. ¿Y por ahora no viste con nadie que estés más afín en cuanto a ideas? Sí, sí, estamos hablando. ¿Por qué no quiere dar ningún detalle? Porque no se cerró nada, Vanessa. Decirle cuándo se pronuncia. ¿Cuándo se pronuncia? Si se cierra algo, por supuesto, haré una conferencia de prensa con quien realmente se hizo una fusión o lo que sea. Y lo van a saber todos los periodistas. Lo vamos a invitar a todos. Así que hoy por hoy, cuando no se cierra, es feo decir este no, aquel sí, estamos hablando, vamos por buen camino. Y bueno, ya nos falta mucho, faltan 15 días también que hoy no se firmó, nos corren los días. Pero yo creo que en una semana, 10 días, ya todas las agrupaciones van a saber con quién están, con quién van o algo por el estilo. ¿El lanzamiento lo vas a hacer cuando ya tengas definido con quién te vas a unir o lo vas a hacer solo y después anunciás con quién te fusionás? No, sería ya, si hacemos realmente una fusión, ya agarrar, hacer todos juntos y no un montón de veces. Después ya empieza la campaña política. Muchas gracias. No, gracias a vos y saludos.